Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús more en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería, paso a paso. Gracias por darle a mis videos y por compartirlos, muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, gracias por estar aquí. Y si no te has suscrito y estás aquí en este video, no te olvides de darle a la campanita, para que te lleguen las notificaciones de todos los videos y de los videos que subimos todos los días. Muchas gracias, no te vas a arrepentir. Bueno, muchas gracias amiguitos, hoy les traigo una masa de biscuit, pero la vamos a formar en unos panes redonditos, igual que un biscuit, pero los vamos a rellenar de queso Oaxaca. Acompáñenme, se van a ver como unas pixitas, a unos. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes, ok. Y esta receta también la vamos a hacer con dos tacitas de harina, o ya sea media libra, o ya sea 225 gramos, ok. Ahora, bueno, recuérdense que cada taza que ocupo es de 200, 236, 37 mililitros el líquido, pero si pesamos la harina son 4 onzas, ok. Bueno, aquí tenemos 5 gramos de sal, tenemos una cucharadita de azúcar, y tenemos 7 gramos de levadura fresca, pueden ponerle 5 de seca si gustan, y tenemos aquí 7 gramos de royal también, que le vamos a poner aquí al ladito, así. Y tenemos aquí 2 huevitos, que ahora, no los que veía antes. Y tenemos una barra de mantequilla, o ya sea 4 onzas, o ya sea 112 gramos, ok. Vamos entonces primero a deshacer aquí nuestra levadura, con los huevitos, así. Si necesitamos líquido, le vamos a poner, pero no creo. Le pusimos la levadura fresca, porque le pusimos huevitos, ok, para deshacerla, y esta no necesita líquido, pero si ustedes le van a poner seca, quítenle un huevito y le ponen agua, o ya sea la leche, para deshacer la levadura, ok. Vamos pues, vamos a ver cómo nos va. Ahí estamos, ahí estamos. Ay, ay, ay. Bueno, los que estén viendo ya en este video, hoy estamos llegando ya, creo que esta noche, llegamos a los 400 mil suscriptores. Muchas gracias, amiguitos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Creo que ahora sí vamos a hacer un en vivo para agradecerles a todos por haber llegado a esa meta. y gracias, gracias por acompañarme, gracias por su apoyo, muchas gracias. Dios les pague. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por compartir mis videos, porque, pues, a través de ustedes, mis videos se han compartido, y pues ya, ya ahora ya somos más. gracias por ayudarme aquí, también en mi página de Facebook. Gracias, gracias, porque también comparten mucho mis videos, y, pues, también estamos creciendo mucho también aquí en Facebook. Muchas gracias, gracias a mis dos, ahora sí que a mi página, y a mi canal de YouTube, y a mi página de Facebook. Muchas gracias. Dios les bendiga. y sigamos adelante, sigamos adelante. Bueno, miren, quedó excelente nuestra masa, no necesitó más líquido, todo quedó exacto a como lo pusimos. Entonces, por favor, este, no se pierdan ni el video, chequenlo bien, para que les quede este pancito. Estos panes son muy deliciosos, y espero que les guste. Y ahorita van a ver cómo, cómo los van a quedar súper lindísimos. ¿Ok? Bueno. Ahí está. Eso es todo. Bueno, aquí vamos a parrotearlo, vamos a extenderlo, porque necesitamos sacar las piezas que necesitamos. ¿Ok? Vamos a tratar la manera de no ponerle harina a una parte a lo que es lado de arriba, para que no nos cueste que se peguen. ¿Ok? Ahí está. Y que no sea muy grueso. ¿Ok? Vamos a cortar. Levantemos por si se encoge. Así. Vamos cortando. Aquí volvemos otra vez a hacer lo mismo para ver cuántas piezas nos nos van a salir. ¿Ok? Sellémosla bien y volvemos a poner harina otra vez abajo para poder extender otra vez. levantamos. Miren el grueso que tiene es bien delgadito. ¿Ok? Vamos a cortar. Aquí nos nos dio. Entonces aquí tenemos ya uno, dos, tres, falta uno para la pareja. Ok. Ahí está el otro. Y aquí este lo formamos de otro pancito porque aquí ya no nos van a salir las dos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a hacer así. Como tenemos tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez. Entonces va a ser así. Cinco y cinco. ¿Ok? Vamos a ponerle a cinco le vamos a poner quesito. Así. Algo que que ayude a cerrar. ¿Ok? Y las que van a ir encima las tenemos que estirar un poquito. ¿Ok? Así. Si las quieres hacer más grandecitas puedes hacerlas más grandes. ¿Ok? Este es como un postrecito así. Ya ven que este queso es el queso que se usa para las pizzas. ¿Ok? Bueno. Entonces ahí tenemos ya esta. ¿Ok? Las vamos a bajar así. Sin miedo. ¿Ok? Sin miedo. No le pongan alrededor porque ahí le vamos a pasar un poquito de agüita para que se pegue. ¿Ok? Y le estamos haciendo así presión para que quepa más quesito. ¿Ok? Así. Ya saben ustedes que todo es con paciencia porque con paciencia es que se hace todo. Bueno. Entonces aquí vamos a ponerle tengo este es chile jalapeño. aquí. Si no te gusta no le pongas este es opcional y si no le puedes poner chile morrón o chile ancho de ese dulce también le puedes poner. Esto es como para darle un adorno. ¿Ok? Ahí está. Bueno. Entonces aquí vamos a pasar de como con la brocha nosotros a ponerle agüita que tenemos le vamos a poner aquí a las a las que tenemos aquí así a esta las vamos a estirar un poquito ¿Ok? Vamos a hacerle así para que quepan aquí y abracen nuestro pan así miren solo así sin darle a la orilla ¿Ok? Solo así abrimos un poquito y así no en la mera orilla solo nomás así para darle darle la forma a un biscuit ¿Ok? Así y así por eso no les corto el video porque ustedes lo vean aquí vamos a vamos a marcarlo lo podemos marcar con una botella o con una o con una con una duya con cualquier cosa que ustedes quieran y le marcan así miren formando un biscuit ahí está el queso que les digo es este que es para pizza que es el que pueden utilizar el que se deshila ese es el que estamos ocupando acá ok bueno entonces vamos a a dejarlo un poquito que se crezcan pero antes lo vamos a poner en nuestra charola en nuestra charolita ya engasada ya esta ya tiene grasa y la vamos a acomodar acá le vamos a dar un poquito de tiempo que se inflen un poquito y a esta le hacemos una empanada y una empanadita o o así no más y le ponemos su quesito pero yo quiero hacer una empanada ok le ponemos acá el queso así y su chilito ahí está y ahí está ok bueno entonces vamos a dejarlas que se que se esponjen un poquito y luego regreso ya para barnizarlas y hornearlas ¿sale? recuérdense que no la orilla no se la 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 plaste toda esta orilla no ok toda la orilla no solo es en la en la parte esta ok amiguitos miren ahí está miren ok ahora vamos a a ponerle aquí puro puras yemas yemas yo eso es lo que voy a ocupar si ustedes gustan ponerle leche o huevo con clara está bien eso es para que de un brillo buenísimo ahora hay gente que no le gusta el huevo pues entonces pongale lechita la leche evaporada le queda buenísima para eso y si no el huevo con clara esta es pura yema la que le estoy poniendo acá ok para que salga bien viriloso para que se vea bonito cuando uno lo va a vender pues ok de eso se trata que se vea bonito ya ven que la gente entre más bonito lo ve más lo compren y más que tenga más presentación bueno ok amiguitos ahí está vamos a cocinarlo a 370 grados Fahrenheit por unos 30 minutos o ya sea a 190 grados centígrados ok sale pues vámonos y miraremos el resultado de estos biscuits rellenos de queso ok amiguitos miren así nos han quedado están súper calientísimos ok no sé ni cómo porque si no voy a echar una muy buena quemada pero miren cómo está excelente este cómo poderlo poderlos cortar para que ustedes lo puedan ver porque así caliente no nos vayamos a dar una buena quemada aquí vamos a a partir uno miren vamos a agarrar este para que ustedes puedan verlo adentro miren ahí está miren miren ahí está está súper miren deliciosos estos biscuits miren miren con su queso están súper calientes pero pero es para que ustedes vean cómo están bueno muchas gracias amiguitos dios les bendiga ok amiguitos lo estamos acomodando acá miren la empanadita miren cómo se hace el queso miren delicioso miren ah bárbaro miren este ok están súper súper deliciosos miren ahí está bueno quedaron miren cómo se ve el queso miren riquísimo ok bueno ahora sí bueno amiguitos muchas gracias por estar aquí en panadería paso a paso miren con qué delicia con estos biscuits rellenos de queso y miren esta empanadita cómo nos quedó súper deliciosa miren ay 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 no hombre bárbaro y sobre todo la textura miren aquí la abrimos miren riquísimo miren ay qué barbaridad qué barbaridad miren una delicia total el pan el pan está está bien bien porosito mira bárbaro 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 delicioso mira miren muchas gracias amiguitos Dios les bendiga por estar aquí en panadería paso a paso gracias gracias y por favor pongan su like y compartirlos muchas gracias Dios les bendiga que la paz de mi señor jesús muera en sus corazones en este domingo tan tan hermoso y tan lindo que la paz de mi señor jesús esté en cada corazón de ustedes bendiciones hasta la próxima gracias